Sábado noche, 19, 80 Tengo bebida fría en la nevera Luces neón por toda la escalera Cuatro, tres, dos, uno ¡Adelante! 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 ¡Esta es mi producción! ¡De la vez con este estrés, monstruo! Dime, dime, dime dónde está Tu boquita de fresa, mi mojito de menta Las cosas bonitas, al final se encuentran Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta, en mi casa la una Noche ochentera, toda la noche entera Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras Noche ochentera, toda la noche entera Coge una cadera, que bailamos la lenta tú y yo La noche entera, era, era Como una noche ochentera, era, era La, la, la noche entera, era, era Como una noche ochentera, era, 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 era Lo haremos como en Las Vegas Lo que pasa aquí, aquí se queda La policía en la puerta Pero nadie nos va a frenar No, díselo, que esta fiesta no acabó Dame dos, bien de ron Y salimos al balcón a gritar Que la vida es pa' disfrutar Que nos sobran ganas de amar La vecina empieza a picar Que quiere subirse a bailar Que quiere subirse a bailar Noche ochentera, toda la noche entera Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras Noche ochentera, toda la noche entera Cógeme la cadera Que bailamos la lenta tú y yo La noche entera, era, era, era Como una noche ochentera, era, era La, la, la noche entera, era, era, era Como una noche ochentera, era, era, era Tu boquita de fresa, mi mojito de menta Las cosas bonitas, al final se encuentran Noche ochentera, toda la noche entera Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras Noche ochentera, toda la noche entera Cógeme la cadera, que bailamos la lenta tú y yo La noche entera, era, era, era Como una noche ochentera, era, era, era La, 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 la noche entera, era, era, era Como una noche ochentera, era, era La noche entera, era, era, era Como una noche ochentera, era, era, era No hay días grises, siempre sol en tu ventana Abrelas hoy y ya verás Siempre nos queda algo de brillo en la mirada Abre tus ojos y verás Te tengo una invitación ¿Y qué me pongo? Ponte feliz ¿Y qué me llevo? Llévate a ti ¿Y a dónde queda? ¿Y a dónde queda? Ya estás ahí Es una cita Y es para ti Te invito a una fiesta Celebra la vida Te invito a bailar Y así las penas se te olvidan Te invito a una fiesta Es un nuevo día Disfruta el momento Que la vida hay que vivirla No hay nada que no pueda reparar el tiempo Él pone todo en su lugar Después de todo solo estamos un momento Por eso hay que vivirlo ya Te tengo una invitación ¿Y qué me pongo? Ponte feliz ¿Y qué me llevo? Llévate a ti ¿Y a dónde queda? Ya estás ahí Es una cita Y es para ti Te invito a una fiesta Celebra la vida Te invito a bailar Que así las penas se te olvidan Te invito a una fiesta Es un nuevo día Disfruta el momento Que la vida hay que vivirla Hey yeah yeah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!